Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado, contra ti y contra ti solo peque. Cometí la maldad que aborreces, que en la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se aleguen los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, que en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece así. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido. El Dios de Israel es salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra. La fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas. En un país tenebroso no dije al estirpe de Jacob. Búscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia. Y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercados juntos. Supervivientes de las naciones no discurren los que llevan su ídolo de madera. Y rezan a un Dios que no puede salvar. Declara daducid pruebas. Que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia. Una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán sólo el Señor. El Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados. Los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará. La estirpe de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos amé. Con el Señor triunfará y se gloriará. La estirpe de Israel. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos amé. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que Él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia.